Mucha atención, la Di Mayor se paró en la raya y le respondió al Inder de Medellín en cuanto a la masiva programación de conciertos en el estadio Atanasio Girardot. Una respuesta clara en la que se pide enfáticamente el estadio para Atlético Nacional e Independiente Medellín. Muchos eventos, conciertos y presentaciones de artistas que se tienen programados durante el segundo semestre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, interferirían con la programación de las fechas del fútbol profesional colombiano en la capital antioqueña. Y es que, mediante una carta enviada el pasado 23 de junio, Gabriel Jaime Velásquez, administrador del escenario deportivo de la capital antioqueña, informó a la Di Mayor la ocupación del estadio para eventos artísticos. Sin embargo, se conoció la respuesta de la Di Mayor también mediante una comunicación escrita. En dicha carta se demuestra que la administración del alcalde, Daniel Quintero, ya sabía con antelación la programación del segundo semestre. A continuación, la respuesta de la Di Mayor al Instituto de Deportes y Recreación de la ciudad de Medellín. Si bien agradecemos su buena intención de mantenernos informados, de manera respetuosa consideramos que no resulta oportuna la misiva, atendiendo a que el calendario anual de las competencias oficiales de la Di Mayor es aprobado por sus clubes afiliados en reunión de asamblea general, en este caso desde el día 20 de diciembre de 2022, y posteriormente divulgado al público en general mediante publicación efectuada el día 27 de diciembre de 2022. En el caso particular de la administración de la unidad deportiva Atanasio Girardot, desde el día 3 de mayo del presente año se sostuvo comunicación directa con el administrador del escenario, el señor Mario Calle, compartiéndole, el director deportivo de la Di Mayor vía WhatsApp, el calendario anual de competiciones. Aunado a lo anterior, como es de su conocimiento, el ordenamiento colombiano reconoce el derecho del deporte como un derecho fundamental, y por tanto en sus diversas reglamentaciones, ha garantizado la prevalencia de las actividades deportivas sobre otros espectáculos, como se evidencia en el artículo 133 del Decreto 2106 de 2019, modificado por el artículo 15 de la Ley 1493 de 2011, que en su inciso segundo establece. El préstamo de escenarios deportivos para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas no interferirá con la programación de las actividades deportivas que se tengan previstas en dichos escenarios. Las condiciones del número de eventos y la duración de los mismos serán definidas por la autoridad local que administra el escenario. Fue la respuesta de la Di Mayor al Instituto de Deportes y Recreación de la Ciudad de Medellín. Ante esto, resta esperar cuál será la respuesta a sí mismo del Inder, y de igual manera si se permitirá la realización normal del calendario del fútbol profesional colombiano para Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, o si por el contrario primará la realización de todos estos eventos artísticos sobre el fútbol profesional colombiano en el máximo escenario deportivo de los antioqueños. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este vídeo. Un abrazo y hasta pronto.